El Junior de Barranquilla perdió el primer encuentro en las semifinales de la Copa Suramericana en la llave que comparte con el Flamengo de Brasil. El Junior de Barranquilla no supo manejar el 1-0 que consiguió en el primer tiempo y terminó perdiendo 2-1 ante el Flamengo en el Estadio Maracaná, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Suramericana. El conjunto costeño se adelantó en el minuto 20 gracias a un tanto de Teófilo Gutiérrez, pero el central Juan y el delantero Felipe Viseu, con un golazo de volea, dieron la vuelta al marcador en los últimos 15 minutos del partido, con Vinicius Junior ya sobre el CES. Flamengo, dirigido por el Vallecaucano Reinaldo Rueda, fue más persistente y supo sufrir el poderío físico de Jimmy Chará, que fue una pesadilla constante para la saga del Mengao. El partido de vuelta se disputará el próximo jueves 30 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Gracias al gol convertido en condición de visitante, al Junior le bastará ganar el próximo cotejo ante Flamengo por 1-0 para meterse en la gran final del certamen continental.